Este soy yo, nací en Estados Unidos en una visita a mi abuela, que acabó alargándose durante un año. En Ohio nevó el día que yo nací, y durante todo un año parecía que todo el mundo se peleara por cuidar de mí. Entonces mamá y papá se separaron, y yo me vine a España con mi mamá. Nos metimos en una comuna hippie llamada Alborada, en Jaén, creo, bueno, en Andalucía. Y ahí pasé los mejores años de mi infancia, tenía una perrita pulgosa llamada Belcha. Ningún cachivache eléctrico cerca, solo la naturaleza, el fuego de la chimenea, un río y mi imaginación. Pero tuve que entrar a la escuela, allí comenzó la tragedia. Mamá se dio cuenta de que no podía criarme entre flores, y que tenía que darme una vida normal. Así que buscó un trabajo, y nos mudamos a una ciudad, y luego a otra, y a otra, y a otra. Un día papá nos llamó, y le dijo a mi mamá que volvieran juntos. Ella pensó que yo necesitaría un papá, así que hicimos de nuevo las maletas y nos fuimos a México. Papá dijo que nos había conseguido una preciosa casa en una isla caribeña, y para mí una escuela privada. Pero cuando llegamos nos encontramos con un bajo de cemento sin terminar, junto a un corral de gallinas. Y muy lejos de la costa de Isla Mujeres. En la escuela yo era la rara, y se reían de mi acento. Y mamá decidió que sí, que tenía que tener un padre, pero que ella no tenía que soportarlo. Así que nos fuimos a vivir a Cancún, junto a la playa. Vivía cerca de papá, pero todos éramos más o menos más felices. A los 10 años, mamá decidió que teníamos que volver a España, ya que mi padre, aún teniéndome cerca, al año ya había perdido el interés en visitarme. Mamá conoció a un vasco por internet, y nos fuimos a vivir con él. Jota y yo aprendimos a soportarnos y a querernos poco a poco. Mis primeros años de instituto fueron un suplicio. Sufrí acoso, entré en depresión, iba al psicólogo, mi madre trabajaba todo el día y nunca la veía. Así que a mis 14 años decidimos irnos todos al campo. Así pues, nos gastamos todos nuestros ahorros en una antigua casita abandonada en un pueblo de escasos 100 habitantes. Ese sitio era precioso, mágico, calmado, demasiado calmado y aburrido para un adolescente. Pero en cierto modo me recordaba mi infancia en la comuna. En esos años de aburrimiento conocí por internet a mi primer novio. Lo malo es que era de San Sebastián. Así que hice todo lo posible por mudarnos ahí. Así que a mis 15 años nos mudamos ahí a un modesto pisito y comencé bachillerato artístico. Hice amigos en una asociación otaku y tuve mi novio y mi mejor amigo por dos años. Descubrí lo que era salir de fiesta y descubrí, ¿cómo no? YouTube. Un día mi padre me llamó ofreciéndome irme a vivir con él. Mamá me empujó a ello y yo quería que ella fuera feliz con Jota. Le dije a papá que bueno, que pasaría con él el verano y que luego ya veríamos. Dejaba atrás mi primer amor, mis primeros grandes amigos. Así pues, decidí hacer un vídeo diario desde México para contarles a todos cómo era mi vida allí. Y mantenerme en cierto modo en contacto con ellos. Mi convivencia con mi padre no cuajó del todo. Además, quería que dejara los estudios y me pusiera a trabajar con él en la joyería familiar. Así que hice mis maletas y volví a España. Sin tiempo para ingresar en ninguna universidad, me vine a Granada. La única que me dejó pagar con un mes de retraso. Y así me encontré con 17 años viviendo sola en una ciudad desconocida. Con una desconocida, la cual era mi casera. Que no me soportaba. Y otra vez empezando desde cero. Pero esta vez sola. Al principio me lo tomé todo muy en serio. Asistía a todas las clases, limpiaba la casa, iba por las tardes a japonés y alemán. Hacía mis primeros vídeos en YouTube como blogger y cuidaba de mi primer novio universitario. Y entonces descubrí la vida universitaria. De la noche a la mañana todas mis responsabilidades se fueron al garete. Empecé a salir de fiesta día sí y día también. Me despertaba a las tantas, no limpiaba, no iba a clase, no hacía los trabajos. Dejé a mi novio, pero estuve solo un día soltera. Le quité a su novio a una amiga y con él descubrí los orgasmos y las noches enteras en una nube. No es que no me hubiera acostado con nadie. Es que, bueno, viví meses en su cama, sin salir de su casa. Pidiendo pizza a domicilio y viendo Juego de Tronos. La magia se acabó acabando y cada uno nos fuimos por nuestro lado. Yo empecé a obsesionarme seriamente con YouTube. Viajé a Madrid y ahí me hice un novio blogger. Me gasté el dinero de cada mes en viajes para verle y un día tocó a la puerta a mi madre. Maletas en mano diciéndome que nos teníamos que ir a México, otra vez. Que no nos quedaba dinero y que no podría ni quedarme para los exámenes finales. Y otra vez por México. Cuando llegamos intenté hacerme a la idea de vivir ahí, pero ese no era mi sitio. Y mamá me lo veía en la cara. Me dio el visto bueno para que volviera a España, pero ella esta vez se quedaba en México. Aquí no tenía trabajo. Y ahí estaba yo, sola, en Madrid, cargando de maletas sin sitio donde ir. Me quedé en un hostal con bloggers malagueños un par de días y luego me volví con ellos hasta Granada. Kaos me acogió un par de días en su casa, me reconcilié con mi ex granadino y pasé los mejores días del verano junto a él en la playa. Alquilé una habitación en una casa a las afueras de Granada, lo cual me salía bastante más barato que un piso de estudiantes. Pedí la beca de vidas artes de ese año, pedí una beca en la escuela de ilustración, busqué trabajo y seguí haciendo vídeos para vosotros. Hoy soy una chica estresada, muy ajetreada, con ganas de viajar a todas partes, intentando triunfar en lo que me hace feliz, intentando no morir ahogada por las deudas y cumpliendo día a día pequeños sueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!